Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver nuestra próxima canción para el Festival del Día de la Familia. Hemos decidido tocar o interpretar una canción entre primero, segundo y tercero. ¿Para qué? Para que evitemos, este, hay más complicaciones con más temas. Entonces también para que se vayan ayudando entre un grupo y otro, ¿sale? El tema es, si no es ahora, del grupo Timbiriche. Bien, vamos a comenzar. Yo les voy a ir diciendo qué parte le corresponde a cada grupo, sin embargo, bueno, todos tenemos que ver estos videos, ¿sale? Ya ustedes en clase verán qué parte les toca. Empezamos con un La. La, ya saben cómo es, solamente estos dos dedos y el dedo pulgar de atrás, ¿sí? Y luego el Re, me apoyo con mi dedo pulgar, acá me apoyo y suelto todos a excepción del dedo medio que se encuentra en el orificio, en el orificio 2, ¿sale? Mi dedo pulgar también está destapándose, bueno, está, este, no está en el orificio, ¿sale? Ese Re agudo, entonces es la Re. Vamos a ocupar aquí un Do sostenido. ¿Cómo es el Do sostenido? Pongo este dedo acá, es como si fuera un La, como si fuera un La, dense cuenta, pero sin el dedo pulgar, ¿sale? El dedo pulgar está aquí. Entonces, La es así y Do sostenido es así, ¿ok? Bien, entonces es La, Re, luego Do sostenido, luego Re, luego Do sostenido, luego Re, ¿sale? Ok, son tres veces Re, Do, Re, Do, Re. Luego Do sostenido, Do sostenido, Re, ¿sale? Ok, luego La, 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 Sol, Fa sostenido, el Fa sostenido, dense cuenta, es aquí los tres, luego de estos tres que están acá abajo, de esta puesta, este se llama Fa sostenido, ¿ok? Ok, entonces es La, 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 Sol, Fa sostenido, Sol. Perdón, La, 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 Sol, Fa sostenido, La. Ok, muy bien, ahora desde el principio. Ok, muy bien, ahora lo digo con la boca a las notas, dice La, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Do, Re, La, 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 Sol, Fa, La. Ok, bien, va otra vez. Ok, bien, es la primera partecita del, eh, del verso, sale, vamos a llamarle, eh, fragmento número uno, ok, bien, del verso. Ok, chicos, cuídense mucho, practiquenlo y estamos en contacto. Bye.